El movimiento de combinar varias herramientas para adiestrarse también se llama el movimiento Bring Your Own Device, donde lo que se hace es que todos los adiestramientos y las experiencias se preparan para que éstas puedan acceder a cualquier tipo de plataforma, a cualquier tipo de equipo, o sea por ejemplo yo puedo tomar un adiestramiento usando mi computadora pero después puedo seguir ese mismo adiestramiento con mi teléfono iPhone o Android o también usando una tableta ya fuera el iPad o una tableta Android o el Surface de Microsoft. Aquí vamos a tener tecnología Wi-Fi, donde la gente puede acceder directamente con un buen ancho de banda y también tecnologías Bluetooth que permiten conectarse de diferentes maneras y poder transmitir información. También vamos a ver cómo asistentes personales en formato MP3, MP4, iPod, iPad, iPhone, GPS y también algunos radios de frecuencia pueden ser repositorios, manejar la información que está contenida en estos cursos. También existen aplicaciones tanto gratuitas como pagando para procesar archivos de audio, procesamiento de información, hojas electrónicas de cálculo, internet, correo electrónico, mensajería instantánea. Todo esto ayuda a enriquecer las experiencias de adiestramiento. También tenemos los sistemas inteligentes para tutoría que permiten dar tutoría, dar coaching, dar empowerment o apoderamiento. Estos están enfocados en las necesidades de los asociados y comunica y responde directamente al asociado. También asume que el asociado tiene un desempeño previo y parte de este desempeño. Se toman decisiones sobre el desempeño inicial del asociado y también se utiliza una autoevaluación que es diagnóstica. Comienza antes de presentar la información del taller y una vez termina el taller o el curso en línea se vuelve a evaluar. Los componentes de un sistema de tutorías inteligentes. Aquí usted va a tener la interfase del usuario. El usuario va a interactuar con cualquiera de las plataformas o equipos que mencionamos anteriormente, donde es importante que haya un dominio del experto, o sea que la persona pueda beneficiarse y que los sistemas estén bien desarrollados por personas con peritaje. El modelo del adiestrado es bien importante también, donde se le provee información sobre el conocimiento del asociado. La administración de la sesión de adiestramiento. Aquí se interpreta las acciones del adiestrado. Este reporta los resultados y se le provee coaching. También generador del escenario del adiestrado. Aquí se determina la dificultad y el orden en que los problemas serán presentados al adiestrado, usualmente de lo más sencillo a lo más complejo. Aprendizaje a distancia. Este se usa en organizaciones que están geográficamente dispersas y proveen información sobre nuevos productos, políticas y procedimientos. Usualmente son adiestramientos sobre tópicos generales que impactan a todas las organizaciones y que se pueden ofrecer de una manera estándar, uniforme y hasta en varios idiomas. El mismo material traducido a diferentes idiomas. Aquí se proveen destrezas y conferencias en vivo y asincrónicamente. También otra de las herramientas que se utiliza es la teleconferencia. Este es un sistema sincrónico para intercambiar audio, texto y video entre dos o más personas. Hay que tener un sistema de cámaras efectivo de un lado a otro y ahí se interactúan y se comparten y las personas se ven cara a cara. También el aprendizaje interactivo a distancia que se utiliza a través de tecnologías de satélite. Y se presentan programas desde diversas localidades y permiten que los participantes se comuniquen por medio de un teclado, el ratón y utilizando una cámara también. Y el webcasting que es un programa adiestramiento donde las personas están en un salón virtual. Miles pueden estar en el mismo salón y a través del web las personas están con un recurso que les está hablando. Uno le puede hacer preguntas directamente. Este recurso también coloca transparencias de PowerPoint al mismo tiempo que habla o video. Y entonces es una forma bien amena y todo se utiliza a través del web 2. Tecnologías para el apoyo del adiestramiento. Pues miren, ayudan a apoyar los esfuerzos del adiestramiento. Ayudan a capturar el contenido de los adiestramientos para que las personas no puedan, no es que no puedan necesariamente tomar el mismo, sino que puedan ver el mismo en varias ocasiones. Y también ahí los asociados puedan usarlo según lo necesiten. O sea, estas ayudas están disponibles y usualmente están asincrónicas y uno las puede acceder en varias ocasiones. Continuando. Los sistemas expertos también se refieren a la tecnología que organiza y aplica el conocimiento del peritaje humano a problemas específicos y se fundamenta en tres factores. Una base de conocimiento que contiene hechos, figuras, reglas y son elementos específicos. Tiene también mucho conocimiento declarativo. También la capacidad para tomar decisiones, imitar la capacidad de razonamiento y llegar a conclusiones de un experto usando información, tablas, figuras. Son sistemas lógicos donde uno los puede ir consultando y ellos le dan ideas, le ayudan a configurar el manejo de conceptos. También posee una interfase que ofrece información al sistema experto. Tenemos GroupWare también, que es una aplicación especial que permite que varias personas se puedan dar seguimiento y compartir información usando el mismo documento. Google Docs es un ejemplo de esto. Ahora bien, ¿qué condiciones existen para cuando se necesitan tecnologías para apoyar la gestión de adiestramiento? Pues el desempeño de la tarea es infrecuente, no es todo el tiempo. La tarea es larga, dificultosa, intensa para el uso de la información. Los errores pueden ser costosos. También el desempeño requiere de conocimientos, procedimientos y enfoques que cambian constantemente, por tanto hay que actualizarlos a través de estas herramientas tecnológicas. Existe poco tiempo para el adiestramiento y los recursos son limitados. Y también se espera que los asociados asuman responsabilidad por adiestrarse, asuman empowerment. Sistemas de apoyo al desempeño electrónico. Esto es una infraestructura electrónica que captura, almacena y distribuye conocimiento individual y corporativo a través de toda la organización para ayudar a que las personas puedan mejorar sus niveles. Esto también son como almacenes de información donde están almacenados en sus diferentes configuraciones, fotos, archivos, videos de audio o archivos de audio solamente. Y ahí uno tiene un asistente para tareas automatizadas y cargas de trabajo livianas. Hay un tipo de bibliotecario que provee información sobre la tarea. También hay maestros que guían a las personas paso a paso. Y también hay asesores o expertos que pueden hablarle a las personas sobre temas específicos. Tecnologías para la administración del adiestramiento. Tenemos la tecnología interactiva de voz, donde uno hablándole al sistema, el sistema crea comandos y esos comandos le proveen la información que uno necesita. Tenemos la digitalización, donde uno puede almacenar, escanear y administrar información y crear bases de datos. Y archivos con información que usualmente se traducen a lo que se conoce como Portable Document Format o PDF, como mejor lo conocemos. También las aplicaciones para administrar matrícula, cursos y evaluación de los mismos que funcionan de manera automática y son realmente bases de datos. Los programas de adiestramiento usando la tecnología deben utilizarse bajo las siguientes condiciones. Contar con el presupuesto y los recursos que permitan el desarrollo y apoyo de las nuevas tecnologías. Los adiestrados se encuentran geográficamente dispersos. Los adiestrados se sienten cómodos con el uso de la tecnología. El aumento en el uso de la tecnología es parte de la estrategia de la organización, es parte del plan estratégico. Los asociados se enfrentan problemas para adiestrarse de manera presencial. También los métodos actuales que usa la organización no permiten el tiempo de práctica. Y el uso de la tecnología se va a ajustar a lo que es la cultura organizacional. Adiós. Adiós. Adiós.